señores, Mohamed Ali se llama el toro, gallito de Morelia, así le abrimos vamos a ver de qué cuero sale más correa, sí señor vamos a ver si este gallito es tan gallo vamos a ver, mijo, ay, aquí te va, mijo ¡cuerta! y ahí sale Mohamed Ali, ahí está gallito de Morelia sí señor, tranquilo y sencillo, mire nomás qué negancia, enorme gallito, ahí lo tiene, ahí le da duro y tupido el hombre se acomoda, vaya jugada sí señor y ahí se la brinda, esto, esto se aplaude sí señor ahí está el gallito de Morelia Ringo el salto que lo pondré en un toro chaparrito pero que ya hizo cosas, ¡cuerta! se llama la monjita y agarró al gallito un costillero con una herramienta que quiere hacer espectáculo unas guapas ahora encendido a favor de las manecillas del reloj abierta la tejana en la segunda un toro chaparrito de su tamaño pero que se dobla del cuadril como que queriendo todavía la extensión de Ineses, poniéndoselo de moda, acomodándoselo aquí va el gallito, surre conmigo, ¿quién, papá? ahí está el maniásico, gallito de Morelia en problemas ahí se levanta y le va el reclaro ahí está el gallito, sí señor barbaridad, este particular se va, se va, se toma, se toma qué barbaridad señores qué cuela, épico ahí está el gallito ahí está el gallito, se acomoda esto se aplaúda, sí señor esto se aplaúda, sí señor vamos a ver y nos bajó el boleto de entrada con las anteriores que hemos vivido ¡Vuelta! y ese es Soy Tu Macho y ese es la gallería de Rolando Topete un torito que busca el lugar adecuado ahora se ha hecho bolas pero que encontró y dijo con este me doy en el lugar adecuado un jinete que cuando se va de lado todavía aguanta reparo se eleva ¡el cuadril sigue! sigue volando en un lomo de un toro que tiene oportunidad en segunda salida ¡acá los huevos! ¡Vuelta! le llama así, así señor es el gallito de Morelia ¡Vuelta! ahí sale el gigante de la Belka gallito de Morelia bien sentado no tiene el equilibrio no tiene la vertical ¡Ahí está! un toro que se va de largo y un jinete bien sentado ¡Ahí está! ¡Es el gallito! ¡Esto se aplaude, sí señor! ¡Échenle el aplauso! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Se despiden como los grandes! ¡Ahí está el gallito de Morelia! ¡En este gigante de América! ¡Ahora sí! ¡Vengan los espectadores, muchachos! ¡Una, preparando, fuerza! ¡Salió el gallito de Morelia, la última! ¡Se acaba de acomodar y para esa encarnada! ¡Las gallas de quedarse en el ojo! ¡Ya lo hizo! ¡Es el gallito quien se va a bajar de conozco! ¡Se despide el gallito! ¡Se acomoda! ¡No quiere irse! ¡Échenle el azo, señores! ¡Échenle el azo! ¡Échenle el azo! ¡En un jinete extraordinario! ¡Échenle el azo! ¡Échenle el azo! ¡Por eso tuvimos, aunque fue, unos reparos extraordinarios! ¡Y aunque fueron cinco toros! ¡Es el último! ¡Llevó golpes fuertes! ¡Y ahora el gallito! ¡Ahí está! ¡Recibiendo los golpes! ¡Pero con el amor de la gente! ¡Algazó a resistir la llegada de los cabezales! ¡Lo vimos cómo se acomodó! ¡Y venga! ¡Aplauso fuerte! ¡Golpe! 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 ¡Golpe!